El calor atacando, aburrimiento, ya estoy perdiendo el control Recogí la familia, hasta la suagra, ahora yo tengo el control Todo el mundo en pantalón corto, también con gafas, ya no nos para ni el sol Todos vamos pa' Sireni, cambiamos de ambiente, vamos a gozar, no me voy Sireni, no todo gane, piscina, aventura, salvaje, comida también Sireni, con la familia, ellos van a dar que la mañana pasan todas bien Sireni, aquí no hay límites, acuérdate y ven pa' acá Una bebida bien fría, hey Ven al parque acuático más completo, económico, seguro y moderno de todo el país Goza en familia, ilimitado y todo incluido Diversión garantizada todo el día En Punta Cana, Sireni's Aqua Game Síguenos en Instagram y búscanos en Facebook